Durante el año 2018 las ventas ascienden a los 180 millones, los costos corresponden al 40% de los ingresos, los impuestos son del 31%. Se proyecta que para los años 2019 al 2026 las ventas se incrementan en un 10% anual. Si desea obtener una utilidad neta de 160 millones en el año 2019, ¿cuál debe ser el valor de los ingresos en el año 2018 y cuál sería el valor de los ingresos en el 2025? Para esto necesitamos hacer la proyección. Decimos que para este es igual a los 280 millones y para el siguiente año se va a incrementar en un 10%. Este es igual a este, por paréntesis, 1 más el incremento de ventas que es 10% y fijo el incremento porque es igual para todos los años. Arrastro hasta el año 2026 en el costo de venta. El costo de venta es igual a las ventas del mes por el costo de venta. Lo pueden cerrar entre paréntesis. Lo pueden cerrar entre paréntesis. Arrastro hasta el año 2026 en el costo de venta. Lo pueden cerrar entre paréntesis. Por el 31%. Lo fijo. Y lo puedo arrastrar hasta el año 2026. Igual que el anterior. en este debemos fijar el costo de venta para que nos tome el valor de los siguientes años. la utilidad es igual a las ventas menos el costo de venta menos el impuesto. La pregunta es ¿cuál debe ser el valor de los ingresos en el año 2018 para obtener una utilidad neta de 160 millones en el año 2019? Entonces vamos a datos, análisis y hipótesis, buscar objetivo. La casilla que deseo modificar es la utilidad en el 2019. Es esta. Por un valor de 160 millones. Y cambiando los ingresos del año 2018. Para obtener la rentabilidad en el año 2019. Los ingresos en el año 2018 deben ser de 351.339.481 pesos. y cuál sería el valor de los ingresos en el año 2025. Venimos al año 2025 y los ingresos serían de 684.661.256.04 centavos. Si quisiéramos añadir un gráfico a este comportamiento, podríamos tomar tres columnas y traer a insertar. Y nos muestra las líneas de costo y las de ventas. Allí podríamos analizar. Si quisiéramos agregar una línea de tendencia, por decir algo, a las ventas, con otra fila que no esté consecutiva, con la tecla oprimida control, subrayamos la que queremos, ventas, por decir algo, vamos a compararla con impuestos. Soltamos. Soltamos. Agregar. Gráficos. Y acá lo tenemos. Entonces, a estas podemos agregarle, le decimos, aceptar. Nos ponemos en una de las barras y les podemos decir, agregar etiqueta, si queremos que nos agregue los datos. O le podemos decir, en algunos de los gráficos, también. Nos ponemos en una de las rectas y podemos decirle, agregar línea de tendencia. Y nos dice qué tipo de línea queremos, si exponencial, lineal, logarítmica. Para cada gráfico, acomodarlo de alguna manera. Le podemos dar el título al gráfico. Y con esto nos puede dar más, puedo decirle, ventas 2018-2019. Y con esto podemos agregarle, pues, más claridad a los ejercicios que hagamos. Espero que el video les haya servido. Muchas gracias por la atención. ¡Gracias!